Aunque el huracán Iota está prácticamente bajando su intensidad, aún persistirán lluvias continuas en algunos sectores del territorio nacional, principalmente en el Pacífico Sur. Por tal razón, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias mantiene activa toda la estructura operativa en los diferentes territorios y además realiza sesiones permanentes con los integrantes del Centro de Operaciones de Emergencia. Durante la noche, lunes y primeras horas del martes se registraron un total de 14 reportes por inundaciones. La zona que presentó mayores lluvias fue el Pacífico Sur, en los cantones de Corredores, Buenos Aires y Cotobrus, que presentaron inundaciones de variable intensidad y ríos crecidos. Los ríos en la zona sur se mantienen vulnerables, ya que algunos diques presentan serias afectaciones, por lo que la Comisión hace un llamado a la población a permanecer alertas. También mantienen activos los comités municipales de emergencias para el monitoreo, seguimiento y acciones que se deban tomar ante cualquier evento que se pueda presentar y coordinación constante con el Instituto Meteorológico Nacional. Alexander Solís, presidente de la Comisión, insistió en que algunas zonas del país se mantienen muy vulnerables por la saturación de los suelos debido a las lluvias de las semanas anteriores. Por lo tanto, no se baja la guardia y puntualiza en la necesidad de mantener mucha vigilancia en las comunidades que habitan cerca de ríos o laderas inestables. La Comisión mantiene alerta naranja en todo el Pacífico Sur por estas condiciones. Una de las regiones de mayor influencia en este momento es el Pacífico Sur, el cual muestra en las últimas horas un patrón lluvioso o de temporal, el cual posiblemente nos va a acompañar en mayor o menor frecuencia a lo largo del martes y miércoles todavía. La mayor incidencia que se ha reportado corresponde a los cantones de Corredores, Buenos Aires y Cotobrus, donde se han presentado inundaciones desde el día de ayer y hasta el día de hoy de diferente intensidad o diferente magnitud. Es muy importante hacer un llamado de precaución y de atención a la población de esta región, de nuestro país, debido a que se prevé que sea una de las que todavía persista la influencia de este evento con mayor intensidad, principalmente manifestándose por medio de lluvias permanentes y constantes durante estos dos días. Hay que recordar que los ríos de la zona sur están altamente vulnerables, tienen mucho material en sus cauces, algunos diques se reportan con daños importantes, por lo cual se hace un llamado de atención y de precaución a la población para los próximos días. Se reitera que cualquier situación deberá ser reportada mediante el sistema de emergencia 911 y permanecer informados en las páginas oficiales de las diferentes instituciones. Cabe indicar que el Instituto Meteorológico Nacional continúa dando seguimiento a una zona de inestabilidad localizada sobre el sur del mar Caribe. Sin embargo, la probabilidad de su formación se ha visto disminuida en las últimas horas, manteniendo un 30% de probabilidades a convertirse en una depresión tropical en los próximos cinco días.